Vale, vale. Acá lo voy a pausar un rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Vamos a empezar. empezar de una vez. Tecnologías LP1. En específico vamos a hablar sobre lo que es el LoRaWAN y el papel importante que tiene dentro de la industria del internet de las cosas. Sí. Lo que es el IoT. Bien. Bueno. Vamos a tocar en total seis puntos el día de hoy. Sí. Así que vamos a empezar primero por la parte introductoria. Sí. Bien. Reds LP1. Bueno. Las siglas LP1 vienen de Low Power Wide Area Network. Que traducido pues son redes de amplio alcance y bajo consumo. Sí. Se le denomina LP1, ¿no? A diversas tecnologías de comunicación inalámbrica basadas en radio. Sí. ¿No? Que permiten interconectar dispositivos, ¿no? A grandes distancias con un bajo consumo de energía. Sí. Eso es, digamos, en general. Todas las tecnologías que tengan estas dos características se denominan tecnologías de LP1. ¿Sí? Entonces, el tema de las redes LP1, ¿no? Nació más que nada con el desarrollo del internet de las cosas actual. ¿Sí? Si bien es cierto, las tecnologías que lo conforman son tecnologías que ya tienen bastantes años en el mercado. Es recién quizás en los últimos cinco o diez años que se han venido masificando, ¿no? En todo el mundo, ¿sí? Perú no es la excepción. Pero sí, todavía nos queda, pues, bastante... Todavía nos queda un camino bastante largo que recorrer, ¿no? Sobre todo en lo que es la adopción de diferentes tecnologías de LP1. ¿Sí? Bien. Como mencionábamos, las principales características de las redes LP1 son que permiten cubrir grandes distancias. Cuando hablamos de grandes distancias, generalmente nos referimos al rango de los kilómetros, ¿sí? Muchas tecnologías LP1 pueden generar redes de comunicación que pueden llegar entre los dos hasta los diez kilómetros, ¿no? Entre dos a cinco kilómetros, de repente, en zonas urbanas. Y entre los diez, quince, o incluso hasta veinte kilómetros en zonas rurales, ¿sí? Claro que el tema del alcance depende de muchos factores. Pero digamos que, en general, se les denomina redes de amplio alcance, ¿sí? El bajo consumo es otra característica importante, ¿no? Ya que los dispositivos que utilizan estas redes de comunicación, ¿no? Suelen ser dispositivos alimentados a baterías. Entonces, el bajo consumo es importante, ya que esto permite que los dispositivos puedan funcionar por bastante tiempo. ¿Sí? Ahora, existen otras tecnologías de radio que permiten alcanzar grandes distancias, incluso más allá de los 20, 30 o 50 kilómetros. Otras tecnologías de radio, pero que su punto más débil es que consumen bastante energía, ¿no? Algo que caracteriza, justamente, a las redes LP1, ¿no? El bajo consumo de energía. El bajo costo también está asociado, ¿ya? Al bajo consumo, ya que muchos de los modems o módulos de comunicación por radio suelen ser de bajo costo y de bajo tamaño, comparado con sus pares, ¿no? Llámese tecnologías de comunicación por celular, tecnologías de comunicación por satélite u otras similares, ¿sí? La mayoría de estructuras de red de comunicación suelen ser bastante simples, casi la mayoría de redes LP1 se basan en una estructura de red estrella, ¿no? Con un punto central, ¿no? Y todos los dispositivos alrededor, formando algo que se denomina celda de comunicación, ¿sí? Y bueno, y para terminar esta parte, como son tecnologías de radiofrecuencia, pues algunas de ellas trabajan tanto en espectro licenciado como espectro no licenciado. Y las aplicaciones en las cuales se emplean van desde aplicaciones en interiores, pero la mayoría de las aplicaciones están enfocadas en realidad en aplicaciones en exteriores, ¿no? Dado, pues, el amplio alcance o cobertura que se pueden generar con estas redes, ¿sí? De repente, las áreas de mayor desarrollo donde se emplean redes LP1 en la actualidad son las seis mostradas en esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son aplicaciones industriales de IoT, ¿no? Aplicaciones en agricultura, aplicaciones en salud, en medio ambiente, en lo que es transporte y logística. Y acá un punto importante, ¿no? Que también se está empleando en las denominadas smart cities, ¿no? Bien. Como les mencionaba, nosotros cuando hablamos de redes LP1, las vamos a diferenciar de otros sistemas de comunicación que también son de amplio alcance, ¿no? De repente, las redes de comunicación de amplio alcance más cercanas a nosotros son las redes celular o redes móviles, ¿sí? Que comparten ciertas características, ¿ya? Sobre todo el tema del amplio alcance y el tipo de topología de red que se emplea basado en celda. Pero que, lógicamente, hay algunas características que no cumplen, ¿sí? Bien. Si ustedes observan, de repente, en esta gráfica vamos a poder entender qué es lo que diferencia las redes LP1 de, por ejemplo, las redes celular convencional, ¿no? O las redes en Maya, ¿no? Basadas en la tecnología de 6-BIG con el protocolo 802 IEE, ¿ya? Bien. Un punto importante que ustedes se van a dar cuenta, que las redes LP1 destacan en tres aspectos fundamentales, ¿sí? Por un lado, tenemos el tema de transmisión y latencia, que es alto. Este aspecto, por ejemplo, en comunicaciones no es positivo, al contrario. Menos es mejor, pero digamos que es una característica que tienen estas redes LP1. referente a la capacidad de penetración y cobertura es mayor que en las redes celular, sobre todo por las técnicas de transmisión y modulación que se utilizan en los enlaces de radio. El rango de alcance también es mayor comparado con su par en celular. Y el consumo, el consumo de energía de los módulos de comunicación es menor. O sea, que esas tres características de repente son positivas. Acá también, menor consumo de energía, ¿no? Menor ancho de banda, un costo menor referente a los modems o chips de radio, costo menor de suscripción, un menor número de estaciones bases necesarias para cubrir un área geográfica. Entonces, acá hay diferentes características, ¿no? Algunas positivas, algunas negativas en una red de comunicación, pero que diferencian, lógicamente, las redes LP1 de las redes celular convencionales, ya, de las redes celulares convencionales, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros no vamos a hablar el día de hoy sobre las redes celular, ¿no? O las redes maya basadas en Zigbee, ya. Sino que vamos a hablar netamente sobre las LP1, ¿sí? Entonces, existen actualmente bastantes tecnologías que están dentro de la categoría de redes LP1, ¿sí? Pero, de todas ellas, hay cuatro que digamos que son las más importantes en la actualidad. O sea, son las más importantes en la actualidad. De esas cuatro, en el Perú solamente se están empleando dos, de esas redes, ¿no? Dos, por diversas causas o factores técnicos o factores legislativos o normativos, ¿no? Que se da en nuestro país. Bueno. Ahora vamos a hablar de lleno sobre las redes LP1 en general. Vamos a conversar sobre estos cuatro sistemas de redes LP1. Y luego, al final, conversaremos únicamente sobre el LoRaWAN, que es básicamente el tema que nos trae el día de hoy, ¿sí? Bien. Tenemos entonces, por ejemplo, a lo que es LTE M, ¿ya? Y bueno, también está LTE CAT1 y CAT2. Bueno, pero lo mencionaríamos como en general como redes LTE de bajo consumo. Tenemos Sigfox. Tenemos Narrowband IoT o NBIoT. Y por último, tenemos el LoRaWAN, ¿sí? Vamos a diferenciar estas cuatro redes de LP1, ¿sí? Empezando por separarlo en dos grupos. De espectro licenciado y espectro no licenciado, ¿sí? Sí, espectro licenciado implica que para poder emplear esta tecnología de comunicación se requiere un permiso gubernamental, ya sea del Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el ente regulatorio del país en cuestión, que en este caso en Perú es el MTC, ¿ya? Por otro lado, tenemos las redes LP1 que trabajan en espectro no licenciado, que como su mismo nombre lo dice, pues trabajan en rangos de frecuencia de uso libre, ¿no? Uso libre, pero con ciertas restricciones, claro está, pero que no requiere de los permisos, ¿no? Que sí emplean las redes de comunicación en espectro licenciado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de espectro licenciado vamos a hablar de redes LP1 que necesariamente van a tener que ser impulsados por operadores móviles. O sea, hablamos de las mismas empresas que manejan las redes de comunicación celular o redes móviles, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por un lado hemos dicho que las LP1 se diferencian de las redes celulares convencionales, ¿no? Pero que son los mismos operadores móviles que tenemos en el país las llamadas a impulsar las redes LP1 que trabajan en espectro licenciado. En este caso son, por un lado, Narrovan IoT y por otro lado son LTE-M junto con LTE-CAT y CAT-1 y CAT-2 también, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de los operadores móviles nos referimos, pues, lógicamente en el caso de Perú, pues, a Claro, Movistar, Entel y Vittel, ¿no? Y o cualquier otro operador móvil, ¿no? Que emplee alguna de estas redes de comunicación de estas cuatro empresas, ¿sí? Narrovan, IoT, ILTE-M y LTE-CAT-1 son redes LP1 que utilizan las mismas frecuencias que se emplean en las redes móviles, ¿no? Por lo tanto, comparten el mismo espectro de frecuencia de los sistemas de comunicación celular en 2G, 4G, ¿sí? Entonces, como son los operadores móviles los que tienen las licencias para poder brindar servicios de comunicación en estas frecuencias, pues, son los únicos, digamos, llamados a poder habilitar estas redes de comunicación. A día de hoy, en Perú, pues, no hay ninguna iniciativa, al menos hasta el día de hoy, iniciativa formal, iniciativa planteada, ¿no? Ni siquiera en un proyecto futuro de habilitar estas redes. Al menos hasta, digamos, hasta fechas de hoy, que estamos junio de 2024, no hay ni siquiera alguna intención de ninguno de los operadores actuales de habilitar, de repente, Narrowband IoT o LTE-M o LTE-CAT-1 en Perú. Ahora, si hablamos de otros países de la región, casos aislados, de repente, como Ecuador, Bolivia, Venezuela, están en una misma situación que nosotros. Otros países como Chile, Colombia y Argentina ya tienen iniciativas privadas de los mismos operadores, ya, para poder brindar estos servicios. ¿Sí? En el caso, me parece que es Colombia el que está un poco más avanzado en esto. Por otro lado, también están, pues, Chile y Argentina. En el caso de Brasil, pues, la historia es totalmente diferente, ¿no? En Brasil, pues, sí existen empresas que brindan ese servicio, ¿no? Como ya luego lo mencionaremos cuando hablemos del caso de Lora One. ¿Sí? Entonces, no vamos a conversar más sobre el tema de Narrowband IoT o LTE-M, porque sencillamente, al menos aquí en Perú, no se puede aplicar, ¿ya? No se puede emplear, no se puede aplicar aquí en Perú. Ninguna de estas dos tecnologías de LP1. O sea, Narrowband IoT y LTE-M. Entonces, si no se pueden emplear estas dos tecnologías, ¿qué es lo que sí se puede emplear o sí se puede usar en Perú? Pues, las que son de espectro no licenciado, ¿no? Las que no dependan de las operadoras móviles, ¿no? Para poder ser implementadas, ¿ya? Y justamente aquí es que entran estas dos, ¿no? Sigfox y Lora One, con unas diferencias notables cada uno. ¿Sí? Una diferencia fundamental entre Sigfox y Lora One es el modo de cooperación que tiene. Sigfox es una cooperación de red pública basado en un operador privado. Es decir, es una empresa privada que ofrece un servicio público de conectividad. En ese caso, eso es Sigfox. ¿Sí? Mientras que Lora One, por otro lado, no es una empresa, sino que son un conjunto de compañías que se han juntado para formar, digamos, un estándar de comunicación para LP1. Así que en el caso de Lora One no es solamente una compañía la que está detrás de esta tecnología, sino son decenas o cientos de empresas, ¿no? Que todas juntas están asociados bajo una organización que se llama la Lora Alliance, de la cual vamos a hablar seguramente más adelante, ¿no? Y que son todas ellas, pues, las que trabajan con este protocolo, ¿no? Tanto empresas del rubro de hardware y software, ¿no? ¿Ya? En el caso de Lora One, también se puede trabajar de dos modos. Como empresa privada, que brinda servicios públicos, o como servicio de red privada. En el caso de nosotros aquí en Perú, pues, no hay ninguna empresa, al menos, digamos, que abiertamente brinde el servicio de operador público de Lora One. Así que todas las implementaciones de Lora One actuales que se están trabajando en el país, pues, son operaciones privadas, ¿sí? Son operaciones privadas. O sea, son redes de Lora One privadas, ¿no? ¿Está bien? Una red privada tiene sus ventajas respecto a un operador público, ¿no? Es algo similar como cuando nos pasa con el celular, ¿no? Nosotros compramos el equipo, el teléfono móvil, ¿ya? Pero dependemos del operador, ¿no? Que tenga las antenas instaladas en el lugar donde nosotros queremos recibir el servicio de comunicación. Lógicamente, si yo me voy a un lugar donde no estén presentes las antenas de comunicación, no voy a tener el servicio, ¿ya? Eso es porque la telefonía celular es un servicio público. Que está operado por una empresa privada, pero no deja de ser un servicio público masivo, ¿ya? Lo mismo sucede con Sigfox, ¿no? Sigfox es una empresa privada que brinda el servicio público de conectividad. Entonces, si tú quieres trabajar u operar con Sigfox, lógicamente te tienes que encontrar en una zona, en un lugar que tenga la cobertura. ¿No? De la red de comunicación de Sigfox, ¿no? Si te encuentras en un lugar donde no se encuentra presente, lógicamente no vas a tener comunicación. En el caso de Lora One, no es así, porque es una operación privada, ¿no? donde uno mismo monta, coloca sus propias antenas de comunicación. Entonces, tú puedes tener la comunicación de red Lora One en el lugar que requieras. Simplemente generando la infraestructura de red y montando las antenas de comunicación. ¿No? Esa es la ventaja. La desventaja, lógicamente, es que al tú tener que montar las antenas, ya el despliegue inicial puede ser un poco más caro, más caro, comprándolo con Sigfox, en el cual no tienes que montar ninguna antena de comunicación, porque ya el operador tiene desplegadas las antenas. Pero lógicamente, el operador de Sigfox, como tiene desplegado la red de comunicación, ¿no? Pues, cobra un costo de conexión o un costo de suscripción, que básicamente es un plan de datos, ¿no? Que te permite tener conectividad. En el caso de Lora One, al ser una operación privada, pues, no hay un costo real asociado a la conectividad, porque dependerá más, ¿no? De cómo esté montada la infraestructura, y en realidad el costo es más que nada de la implementación de la red, más no hay un costo como tal de conectividad. O si lo existiera, pues, es gestionado por uno mismo, porque es una operación netamente privada. ¿Ya? Esas, digamos, son las diferencias entre Sigfox y Lora One. Ahora, en esta charla no vamos a comentar cuál es mejor, si Sigfox es mejor, si Lora One es mejor, no vamos a centrar únicamente en Lora One, ¿no? Y en sus características, ¿no? Y en sus aplicaciones. ¿Ya? Pero bien, para poder terminar esta parte vamos a hablar de algunos casos de uso típicos, ¿no? Para cada una de estas redes LP One. ¿Ya? Lógicamente, en el caso nuestro, en el caso peruano, pues, lo que está con LTE, lo que está marcado con LTE, Cat1, o Narroban IoT, en la actualidad, en Perú, se encuentran atendidas trabajando con Lora One y o con Sigfox. ¿Sí? Bien. En el caso de LTE, M y Narroban, IoT, se prefiere su uso para estas aplicaciones. ¿Ya? En el caso de Lora One y Sigfox, se prefiere su uso para estas aplicaciones. Pero como les comento, en el caso peruano, pues, esto que está aquí arriba, se está atendiendo con redes Lora One y Sigfox. ¿Sí? O sea, hablamos de repente del sistema de conexión para vehículos autónomos, lo que es navegación en tiempo real, lo que es localizadores, ¿no? Puntos de pago, gestión de flota, seguimiento de activos, todo lo que es medición y suministros de utilities, lo que es agua, electricidad, gas, ¿no? Monetario ambiental, gestión de ciudades inteligentes, edificios, todo lo que son sistemas de venta automatizados y donde sí se emplea bastante Lora One y Sigfox, como les comenté en un principio, pues, es en aplicaciones de agricultura, ganadería, lo que es monitoreo ambiental, ¿no? Cidades inteligentes, etcétera, etcétera. Pero estos casos de uso que estoy poniendo aquí arriba en la actualidad se pueden trabajar también con Lora One y yo con Sigfox, ¿sí? Con Sigfox, con ciertas limitaciones más que nada por la cobertura que se tenga y en el caso de Lora One es más que nada referente al presupuesto o el tamaño de proyecto que se tenga, ¿sí? Bien. Bueno, ya hemos hablado pues de forma general sobre las redes Lp One, ahora vamos a centrarnos únicamente en Lora One y para continuar hablando sobre Lora One o hablando sobre Lora, ¿ya? Vamos a diferenciar estos dos términos ¿ya? En la siguiente lana. A ver, cuando hablamos de Lora One también hablamos de Lora, ¿ya? Y estos dos términos pues se suelen utilizar como si fueran sinónimos, ¿no? En la actualidad pues de forma coloquial se habla de Lora o se habla de Lora One pero en realidad son términos totalmente diferentes aunque están relacionados, ¿sí? Cuando hablamos de Lora One como Lp One hablamos de un protocolo de comunicación ¿no? De red de amplio alcance en general pero cuando hablamos de Lora hablamos de la comunicación por radio ¿no? entre estos dispositivos entonces para poder diferenciar cuando ustedes se refieran a Lora se van a referir a Lora a la parte física de la comunicación a lo que es la comunicación por radio como tal ¿sí? que es la parte física de la comunicación Lora es la comunicación por radio modulación y demodulación de las señales de radio ¿qué son las señales de radio? se modulan ¿no? de una forma especial ¿no? que es propio de Lora es cierto ¿ya? pero no deja de ser comunicación por radio por radio frecuencia ¿ya? en cambio Lora One Lora One es un protocolo ¿no? que se trabaja sobre lo que es la comunicación de radio Lora Lora One es el protocolo ¿no? que indica el conjunto de normas ¿no? o pasos a seguir ¿no? para la comunicación de radio Lora Lora One complementa la comunicación de radio Lora incluyendo el protocolo de comunicación ¿ya? Lora One pues está definido por lo que comentamos hace un momento que es Lora Alliance que básicamente es esta asociación de todos los fabricantes tanto de hardware como software ¿no? que se han unido ¿no? para poder formar un estándar y que pueda ser utilizado ¿no? a nivel mundial ¿sí? el objetivo de Lora Alliance es que Lora One sea adoptado a nivel mundial y sea el principal protocolo de comunicación para redes LP One que sea el principal o el único en este caso ¿no? Pues bien vamos a vamos a terminar de cerrar el concepto de Lora ¿ya? Acá aparece el el nombre de de esta empresa Semtech Semtech es actualmente la única empresa es propietaria de la patente ¿no? de esta modulación por radio Lora ¿no? que está basado en la actualidad en dos técnicas de modulación digital una de ellas es la CSS que es de que es la de chip de espectro ensanchado chip y otra es la FHS ¿no? que son digamos las dos formas de modulación que tienen en la actualidad transmisión por radio Lora ¿ya? todo esto acá es manejado por Semtech Semtech es la compañía que fabrica los módulos de comunicación los chips de radio Lora ¿ya? luego Semtech proporciona estos chips de radio los módulos de radio a todas las demás compañías ¿no? que quieran integrar comunicación de radio Lora ¿no? en sus equipos ¿ya? en sus equipos ¿ya? esto es Semtech Semtech lógicamente es parte de la Lora Alliance lógicamente ¿ya? es uno de los impulsores para la adopción de Lora con Lora One ¿no? en todo el ámbito de aplicaciones de IoT para largo alcance ese es Semtech ¿sí? bien bueno ahora sí vamos a hablar sobre Lora One y sobre las frecuencias o cómo funciona esta tecnología bueno ya hemos dicho que Lora One trabaja sobre tecnología de comunicación de radio Lora y Lora es un sistema de comunicación por radiofrecuencia que opera en banda no licenciada cuando hablamos de banda no licenciada chicos nos referimos a a una porción del espectro radioeléctrico que se encuentra reservado que se encuentra reservado para este tipo de uso o aplicación todos los países según la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya se encuentran sectorizados por regiones y también se encuentran normados con la recomendación de reservar una porción del espectro radioeléctrico en sus países para este tipo de usos ya para este tipo de usos existen tres grandes grupos de frecuencias regionales para el uso de la comunicación por radio Lora que son las bandas de 433 la de 868 y la de 915 ya la de 915 digamos que la banda de 915 es la que está designada para América la banda de 868 para todo lo que es Europa principalmente y la de 433 para Asia pero no es una norma en realidad en lo que es telecomunicaciones cada país es soberano y es libre de determinar las frecuencias que va a emplear para esta para esta franja de espectro no licenciado ¿sí? bueno si nos referimos netamente a lo que es América casi en su totalidad pues hemos adoptado ¿no? la frecuencia de 915 megahertz con ciertas diferencias claro está ¿ya? debido básicamente a la propia legislación de cada país ¿no? de este 915 megahertz se desprende dos grupos ¿ya? la banda de 915 megahertz completa que también se le denomina banda americana o US 915 que es la que adoptó Estados Unidos y que por reciprocidad también ha sido adoptado pues por Canadá y México y por varios países de Centroamérica y el 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 y por otro lado tenemos la la banda de 915 recortada ¿no? que ha sido adoptado primero por Australia ¿no? y que luego pues ha sido traído también acá a Sudamérica y adoptado casi por la totalidad de países de Sudamérica eh tengo entendido que Argentina Colombia Chile Perú incluido Ecuador Bolivia Colombia Venezuela incluso Panamá emplean la frecuencia de 915 establecida primero en Australia que es la denominada AU915 AU viene de Australia y hay y hay una tercera un tercer grupo de frecuencias subbandas ¿ya? que fue establecido por norma en Japón ¿ya? ya y en esta zona de Asia ¿ya? que es la de A que es la de AS923 que tiene otra denominación pero que también se emplea aquí en Sudamérica aunque en menor escala por ser una banda de frecuencias más recortada ¿ya? bien este es en general el panorama ¿ya? en el Perú el rango de frecuencias que comprende ¿no? las bandas no licenciadas también denominados bandas I ISM por las siglas de industrial científico y médica o bandas de frecuencia para uso industrial científico y médico ¿ya? en el caso de Perú y varios de los países de Sudamérica comprende las frecuencias desde los 915 megahertz hasta los 928 928 megahertz ¿no? todo el espectro de frecuencias ¿no? con con una canalización total de 64 canales ¿no? con un ancho de banda ya de 200 kilohertz ¿ya? y 8 canales adicionales con un ancho de banda de hasta 500 kilohertz ¿ya? en general que es la canalización que se emplea aquí en Perú y en una gran parte de Sudamérica por no decir todo Sudamérica ¿sí? que por cierto también es la misma que se emplea en Australia que se emplea en Nueva Zelanda y en varios países de esta zona de Asia en el caso de Estados Unidos México y Canadá se emplea la banda de 915 completa que va desde los 902 megahertz hasta los 928 megahertz que comparándolo con el caso peruano es casi el doble de espectro de frecuencia ¿no? bueno ahora vamos a hablar ya de lo que es el stack de LORA y LORA1 para entender un poco cómo funciona todo esto acá ¿no? en la capa física pues tenemos a LORA que es la parte de modulación de radio como ya lo conversamos hace un momento tenemos las bandas regionales que son la canalización ¿no? que se emplea en cada en cada país ¿no? que es parte de las frecuencias de uso no licenciado ¿ya? luego tenemos la LORA MAG que básicamente es la que define ¿no? las clases de transmisiones o clases de dispositivos que se emplean en LORA1 y por último la parte de aplicación aquí es donde se encuentra el protocolo LORA1 como tal ¿no? en la parte más alta es un protocolo en capa de aplicación esta parte de LORA1 en la capa de transporte ¿no? y la parte de la capa física está lo que es la la modulación de radio LORA ¿sí? bien bien ok bueno chicos entonces ya conversamos un poco sobre LORA y sobre lo que es LORA1 ahora vamos a entrar de lleno a lo que es LORA1 sus características y vamos a ver finalmente las aplicaciones que tienen ¿no? sobre todo aquí en Perú ¿sí? bueno como ya hemos mencionado LORA1 es este protocolo ya de comunicación basado en LORA ¿no? que ha sido desarrollado y que se encuentra en mantenimiento y actualización por la LORA Alliance ¿no? la primera versión del protocolo LORA1 viene del año 2015 así que no estamos hablando de un protocolo realmente nuevo ¿no? de 2015 ya hasta 2024 son casi 10 años ¿no? es una tecnología que tiene bastante tiempo lógicamente aquí en Perú recién desde el año 2018 2019 se empezó ya a trabajar con lo que es LORA1 ¿no? quizás con LORA desde un poco antes pero como LORA1 como tal se empezó a trabajar recién desde esos años ahora es cierto que a raíz de la pandemia pues hubo un retraso en lo que es la adopción de la tecnología aquí en Perú al menos ¿no? y creo que en la mayoría de países de la de la región la pandemia pues ha retrasado el proceso de adopción de esta tecnología de comunicación pero bueno a día de hoy pues está poco a poco está entrando ¿no? más áreas más industrias ¿ya? sobre LORA Alliance que por cierto pueden ustedes buscar ¿no? la página web de LORA Alliance ahí van a encontrar información sobre LORA sobre LORA WAM y también información sobre todos los miembros ¿no? que en la actualidad son más de 500 miembros ¿no? en LORA Alliance tanto como les menciono fabricantes de hardware proveedores de software y también empresas integradoras ¿no? que integran hardware y software ¿ya? bien todos ellos forman el LORA Alliance ¿ya? ahora el protocolo de de LORA WAM no es un protocolo digamos privativo al contrario es un protocolo abierto cualquier empresa puede emplear el protocolo LORA WAM porque es un protocolo abierto toda la documentación para poder programar este protocolo en diferentes dispositivos de hardware o toda la documentación para poder desarrollar software que se integre con esta tecnología se encuentra ¿no? de dominio público de libre disposición brindado directamente por la misma LORA Alliance ¿no? lo que sí es que LORA Alliance sí puede o en este caso certifica ya sea a las empresas de hardware o las empresas de software ¿no? si las puede certificar ¿no? en lo que es el uso de la tecnología LORA WAM o el uso del protocolo o sea digamos que puedes certificar pero no es obligatorio la certificación como tal o sea cualquiera puede emplear ¿no? ese protocolo no hay necesidad de hacer ningún pago por uso del protocolo ¿sí? bien bueno ahora bien para entender cómo funciona LORA WAM en general nos podemos referir a esta gráfica que simplifica básicamente el funcionamiento de una red de LORA WAM ¿ya? tenemos a la izquierda desde la mitad izquierda la parte que corresponde al hardware y de la mitad hacia la derecha tenemos la parte que corresponde a las aplicaciones de software ¿sí? si nos basamos en un modelo de aplicación de IoT basado en tres capas ¿no? la capa de percepción la capa de transporte y la la capa de almacenamiento visualización o persistencia ¿no? vamos a poder encontrar similitudes ¿no? en esta gráfica ¿ya? podemos encontrar similitudes ¿ya? como les mencioné la mayoría de redes LORA WAM se basan en el concepto de celda ¿no? donde contamos con una antena o una con una pasarela también llamado gateway ¿no? el nombre de gateway y tenemos los dispositivos finales o nodos finales que van a ser los que interactúan con el medio ya sea mediante sensores o mediante actuadores ¿ya? pueden ser sensores o pueden ser actuadores ¿ya? luego tenemos la aplicación de red de servidor de red de LORA WAM ¿no? lógicamente orquestar ¿no? o organizar la la comunicación entre los dispositivos ¿ya? ya no puede recaer directamente en la misma red sino que se emplea un software adicional que es el software de servidor de red ¿ya? estos son softwares especializados ¿no? que su función principal es orquestar ¿no? la 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 comunicación entre nodos y y gateway ¿no? también organizar ¿no? la distribución de la comunicación cuando hablamos de nodos móviles ¿sí? y sobre todo ser un puente ¿no? entre la red Lora con Lora One y la aplicación final claro que también cumple funciones de encriptamiento funciones de codificación de codificación y funciones de seguridad todo ello cumple este software de servidor de red Lora One ¿ya? finalmente tenemos la aplicación final ¿no? o el servidor de aplicación final toda esta información que recolectan los nodos finales del medio van a llegar a una aplicación final donde se puede almacenar se puede procesar analizar y posteriormente mostrar mostrar la información analizar la información entregar resultados etcétera en un sentido y también en sentido contrario esta aplicación puede generar órdenes comandos de actuación que finalmente terminarán llegando hasta los actuadores finales ¿sí? es una comunicación bidireccional tanto de ida tanto de ida como de vuelta ¿sí? una comunicación de ida y vuelta ¿ya? toda la comunicación es cifrada ¿ya? tanto de extremo a extremo se emplean llaves de comunicación o bueno llaves de conexión dinámicas ¿no? que cambian cada cierto tiempo de forma aleatoria y también hay mecanismos de seguridad ¿no? para la información que se emplea sobre todo bajo ¿no? la organización de el servidor de red LoRaWAN o el LoRaWAN Network Server también denominado de esa forma ¿sí? bien bueno para terminar de comentar sobre los dispositivos que empleamos en una red LoRaWAN ¿ya? ya habíamos comentado sobre los nodos finales ¿no? que son los sensores y o actuadores que envían y reciben mensajes ¿ya? que envían y reciben mensajes las pasarelas o gateway son puentes de comunicación física que se encargan básicamente de recibir los mensajes de todos los nodos y transmitirlos hacia el servidor de red y viceversa también recibir información del servidor de red y direccionarlo al nodo dispositivo final correspondiente ¿sí? tenemos el servidor de red para LoRaWAN que es un software especializado que se encarga de gestionar toda la red de comunicación y finalmente el servidor de aplicación que es donde realmente ocurre pues digamos el caso de uso de la aplicación ¿ya? que puede ser puede estar construido con diversas tecnologías ya sea tecnologías web o tecnologías similares ¿no? donde pues se reciben la información se almacena se procesa se analiza puede hacer un montón de cosas con esa información se puede mostrar visualizar etcétera etcétera ¿sí? ¿ya? algo que caracteriza a esta comunicación de LoRaWAN es que uno puede pensar que hay una comunicación directa entre nodo gateway y viceversa pero en realidad la comunicación que llevan los nodos con los gateways es más similar a como se conectan los teléfonos móviles ¿no? por ejemplo cuando uno tiene un teléfono móvil uno no sabe a qué antena o a qué estación base se va a estar comunicando por el protocolo de comunicación celular ¿no? hay un intercambio de información entre el teléfono móvil y diversas estaciones base y dentro del algoritmo interno pues se determina el mejor canal de comunicación en ese momento cuando el teléfono móvil está en desplazamiento se va a estar conectando a diversas estaciones base ¿ya? en todo momento sin perder comunicación eso también sucede aquí en Lora One ¿no? o sea los dispositivos como tales no se encuentran enlazados específicamente a una gateway sino que al contrario se pueden conectar a uno o a más gateways al final el servidor de red es el que determina que determina finalmente el mejor camino de comunicación ¿sí? esto es perfecto para redes grandes y redes masivas en la cual yo puedo tener aquí diferentes nodos y puedo tener aquí diferentes gateways y mientras todos empleen el protocolo de Lora One se van a poder comunicar sin ningún problema o sea la comunicación está asegurada ya dentro de la celda que tenga el gateway y si el nodo final se desplaza se va a poder ir conectando a múltiples gateways por lo tanto también puede trabajar en lo que es comunicación móvil los sistemas con Lora One ¿sí? bien ya para terminar chicos vamos a hablar de las partes más importantes en el esquema de red Lora One las partes más importantes de cara al usuario son los dos extremos o sea hablamos por el lado izquierdo de los nodos finales que es con lo que el usuario final tiene contacto y la aplicación final que es con la que también el usuario tiene contacto principalmente quizás con el gateway o con el servidor de red es la parte central con la cual no interactuamos directamente ¿no? bueno en el caso de dispositivos finales acá tenemos por ejemplo un dispositivo final de la marca Miles ile este es un sensor de temperatura y humedad ambiental ¿ya? un dispositivo final puede ser un equipo final valga la redundancia como este que está acá ya que es un equipo integrado plug and play listo para configurar y utilizar ya sea un sensor puede ser un actuador puede ser ambos un dispositivo final también puede ser un equipo controlador controlador programable que uno pueda de repente programar reprogramar o configurar para poder conectar sensores y o conectar actuadores ¿no? o ambos ¿sí? no siempre pueden ser dispositivos finales pueden ser dispositivos programables incluso uno puede diseñar su propio dispositivo final si tiene pues el conocimiento y el acceso a los módulos de comunicación ¿sí? ¿ya? Características de este dispositivo suelen funcionar a baterías como mencionamos según la configuración que tengan los equipos a baterías pueden durar muchísimos años ya dependiendo de la frecuencia de transmisión de los datos ¿ya? Muchos años de conectividad ¿no? Conectividad a largas distancias de 2, 5, 10, 15 o hasta 20 kilómetros en el mejor de los casos ¿sí? Con una duración de baterías que pueden ir desde los 2, 5, 10, hasta 15 años en algunos casos ¿sí? Bien tenemos tenemos pasarelas ¿sí? Tenemos las pasarelas de comunicación los gateways las antenas como algunos también le llaman ¿sí? Ya estas antenas se comunican con los nodos se envían y reciben los datos y son estas antenas las que realmente son el puente hacia internet ¿ya? Los nodos como tal no se comunican directamente hacia internet Los únicos que lo pueden hacer en realidad son las pasarelas los gateways ¿no? La puerta de paso ¿no? Que permite conectar el nodo hacia internet ¿ya? Las pasarelas reciben mensajes de todos los dispositivos Lora básicamente recogen esos mensajes lo recopilan lo encapsulan empaquetan y se lo envían al servidor de red ¿no? ¿Cómo envían esta información? Va a depender mucho del tipo de red de retorno que tenga la pasarela o tipo de red de back out podría ser de repente con una conexión directa vía ethernet podría ser una conexión vía fira óptica una conexión vía enlace de radio de internet o de repente podría ser por una comunicación vía wifi o incluso por una comunicación vía celular valga la redundancia ¿no? Uno podría decir estamos trabajando con Lora One pero al final empleamos celular la verdad que sí pero eso es como punto de acceso para nuestro gateway ¿no? Al final de alguna manera u otra hay que llegar hacia internet así que incluso enlaces satelitales o comunicaciones satelitales también se emplean para estas pasarelas el objetivo final termina siendo siempre llegar hacia internet pero mencionar que a diferencia de otros esquemas de comunicación no es cada dispositivo de forma individual que se conecta hacia internet sino que es solamente la gateway la que se conecta hacia internet y esta gateway puede transmitir información de decenas cientos o hasta miles de nodos ¿no? Esa particularidad también hay que tener en cuenta ¿sí? bueno luego hablamos de los servidores de red ya los servidores de red son este software especializado que le estaba comentando hace un rato ya este software especializado ¿no? que va a ser instalado en un servidor puede ser en nube puede ser un servidor local ya se encarga básicamente de gestionar la comunicación de los gateways con los nodos finales o sensores ¿sí? y también esta aplicación de servidor de red va a reenviar la información hacia la aplicación final ¿ya? aquí en servidor de red existen varias alternativas alternativas de uso gratuito de uso con pago y alternativas de software libre por supuesto que también hay ¿sí? la más importante es aquí para destacar podríamos ser podríamos mencionar a The Things Network ¿no? que también tiene una red pública ¿no? basada en Lora One ¿ya? y que también pues brinda servicios de servidor de red también tenemos a Actility con su software de Think Park tenemos a Loriot ¿no? con sus servidores LoraOne y Orbiwise y por otro lado también tenemos dos alternativas interesantes por un lado Chipstar que es un proyecto de servidor de LoraOne open source ¿ya? que permite montar un servidor de red LoraOne propio y también tenemos la opción de Embedded Network Server ¿no? que es una característica que tiene algunas gateways ¿ya? algunas pasarelas de ellos mismos ellos mismos poder ejecutar el software de servidor de red LoraOne con lo cual permite de cierta manera abratar costos pero a su vez también tiene algunas limitaciones pero bueno siempre está presente el Embedded Network Server ¿sí? bien esto es referente a lo que son los servidores de red servidores de red LoraOne ¿ya? por último para terminar esta parte tenemos los servidores de aplicación los servidores de aplicación son las aplicaciones finales ¿no? en las cuales vamos a recibir los datos procesar analizar almacenarse etcétera etcétera ¿ya? ¿ya? cuando hablamos de aplicación servidor de aplicación estamos hablando de una aplicación en general ¿no? con todas las características que pueda tener una características y complejidad que pueda tener una aplicación final estamos hablando ya de una aplicación de IoT entonces cuando hablamos de aplicaciones también tenemos la opción es de trabajar con desarrollos propios es decir hacer desarrollo propio de una aplicación desde cero con base de datos con una arquitectura web ¿no? con un fromnet con un backend y con diversas tecnologías o lenguajes de programación existentes que permitan poder desarrollar esta aplicación pero también también existen empresas que justamente brindan ya aplicaciones para IoT que lógicamente te permiten poder construir tu propia aplicación sobre sus plataformas de una manera bastante rápida bastante sencilla incluso algunos te permiten hacerlo no code o sea sin necesidad de colocar código ¿no? son plataformas no code ¿sí? vienen con plantillas vienen con integraciones incluso incluso tienen integraciones directas con diversos servidores de red ¿ya? lo que hace que un despliegue de solución o aplicación sea bastante rápida lógicamente estas aplicaciones tienen versiones gratuitas de prueba pero son de pago tienen un costo que lógicamente hay que cubrir ¿no? para poder acceder a estas aplicaciones ¿sí? por ahí pueden incluir planes de datos planes de almacenamiento planes de visualización planes de análisis procesamiento de datos etcétera etcétera ¿no? cada plataforma tiene su propio esquema de costos esquema de precios que uno tendría que estudiar analizar y poder ver ¿no? cuál es más conveniente ¿cuál es más conveniente ¿sí? bien finalmente para la gente más experta en la parte de software ¿no? y que de repente quiere tener algo personalizado algo propio ¿no? custom para la aplicación que está trabajando pueden ustedes optar por un desarrollo propio ¿ya? desarrollar una aplicación tiene sus retos no solamente para lo que es IoT sino en general hacer una aplicación no es no es una tarea fácil ¿sí? tiene su grado de complejidad y al final pues una solución de IoT termina cayendo en una aplicación final ¿no? o sea la recolección y la recolección de datos la telemetría o el control ¿ya? pasan por tener una aplicación ¿no? mediante la cual el usuario pueda interactuar ¿ya? pasan por tener aplicación entre la cual el usuario pueda interactuar y si vamos a desarrollar nuestra propia aplicación lógicamente hay que tener bastantes consideraciones ¿no? en mente para ello lo que les puedo mencionar es que para el desarrollo de una aplicación para Lora One y en general para cualquier aplicación de IoT o enfocado a internet de las cosas a unos puntos importantes que deben tener en cuenta ya sea para lo que es el backend o es el frontem para lo que es el backend que es la parte que no ve el usuario la parte más importante en una aplicación de IoT es la base de datos en primer lugar y lo que es la API de comunicación en segundo lugar la base de datos es fundamental porque las aplicaciones de IoT al menos las de telemetría suelen generar grandes volúmenes de datos información que por sí misma es complicada de manejar pero que mediante una base de datos se simplifica su gestión mantenimiento y consulta una buena arquitectura de datos va a permitir poder almacenar esta información de buena forma para que posteriormente se pueda consultar analizar o hacer con ella lo que uno requiera la arquitectura de datos es importante aquí habrá que manejar bases de datos habrá que emplear algún lenguaje de consulta de datos basado en sql generalmente y sobre motores o gestores de bases de datos hay de muchos tipos para todos los gustos desde sistemas relacionales sistemas no relacionales sistemas documentarios basados en clave valor basados en grafos la gran variedad de bases de datos existentes en la actualidad no da pues un un gran abanico de posibilidades lógicamente el que va a desarrollar la aplicación de IoT para la solución con la WAM tendrá que determinar cuál es la más adecuada para el uso que va a emplear luego el tema de la API es fundamental sobre todo porque una aplicación de backend se tiene que conectar con una aplicación de frontend que me permita poder extraer estos datos no solamente para la aplicación de frontend sino también para otras aplicaciones de terceros porque valgan verdades muchas veces se requiere consultar información o se requiere extraer ya sea insertar o consultar datos y no vamos a hacerlo lógicamente directo con lenguaje de consulta sino que se hace todo mediante una interfaz más amigable ya sea mediante una API ¿sí? Lenguajes de programación para la parte de backend hay varios ¿sí? De repente pasamos por lenguajes de tipo Java Python JavaScript también que por acá no le he puesto PHP y otros ¿sí? El lenguaje también es de la preferencia del desarrollador La parte de frontend también es un campo bastante amplio existen muchas tecnologías ya sean tecnologías de web app o tecnologías de mobile app ¿no? Incluso tecnologías de desktop app o aplicaciones para escritorio ¿no? Dependerá de lo que el usuario final requiera o lo que sea adecuado para su aplicación lenguajes también hay varios y ya dependerá de cómo lo quieran desarrollar este es un camino largo que muchos pueden seguir porque su aplicación lo requiere para algo más sencillo yo siempre recomiendo optar por alguna de estas aplicaciones pero si es de necesidad del proyecto también pueden desarrollar su propia aplicación bueno hemos revisado ya pues las cuatro partes que componen un sistema de red con LoRaWAN y ahora vamos a hablar sobre los casos de uso ya vamos a hablar sobre los casos de uso que tenemos aquí con LoRaWAN ¿sí? bien como les comenté al principio en nuestro país solamente tenemos dos alternativas para trabajar con redes LPWAN ¿ya? dos alternativas documentadas fiables para trabajar con LPWAN aquí en el país porque como les menciono estas cuatro LPWAN que comentamos al principio no son las únicas en realidad existen bastantes redes LPWAN ¿ya? existen bastantes redes LPWAN pero digamos que estas son las más documentadas o las que más están empleando en la actualidad ¿ya? si luego quieren ustedes revisar más casos de uso o de repente ver qué se está haciendo en otros países una excelente fuente de documentación ya son los All LoRa White Papers que están ya sea en la página misma de Semtech ya que ahí pueden encontrar o también en la página de la LoRa Alliance ya página de LoRa Alliance ahí van a encontrar bastantes ejemplos casos de uso reales están trabajando en diversos países alrededor del mundo casos reales como tal ya aquí vamos a exponer algunos de los casos de uso para serles sinceros acá en aquí en Perú no no hay proyectos con todos estos casos de uso o si los hay son proyectos mínimos no a escala pequeña no hay proyectos a escala masiva al menos todavía no bien bueno vamos a empezar comentando sobre lo que es agricultura o la parte de agroindustria ya la agroindustria representa un campo bastante grande y bastante fuerte para el empleo de Lora con Lora One ¿Por qué? Porque en el caso de agricultura es un escenario perfecto para la aplicación de redes Lora One en agricultura se busca redes de comunicación de amplio alcance y que sean autónomos ¿no? ¿Por qué? Porque en agricultura nos encontramos a grandes extensiones de campo ¿no? con zonas remotas zonas aisladas donde es difícil acceso a la comunicación entonces aquí pues Lora One entra pues perfecto ¿no? para poder en este caso para poder cumplir o para poder satisfacer esta necesidad de comunicación ¿sí? El Perú actualmente está en una está en una etapa o está en años de crecimiento agroexportador entonces la necesidad de tecnologías de comunicación ¿no? En el agro es una creciente en diferentes compañías agroindustriales el uso de tecnologías está incrementando bastante ¿no? sobre todo para mejorar producción rendimiento y calidad de los productos exportados ¿sí? Entonces actualmente ya existen muchas compañías agroindustriales que están utilizando Lora One ¿no? por ejemplo para medir parámetros en el campo de cultivo para el correcto manejo del agua ¿no? para mediciones ambientales y para lo que es el control del riego tecnificado ¿no? que son escenarios clave en los cuales se está empleando la tecnología de comunicación de Lora One ¿sí? bien eso es referente a lo que es la agroindustria agroindustria es el campo más fuerte creo yo que tiene Lora One aquí en nuestro país es el campo más fuerte que tiene Lora One acá en nuestro país ¿sí? bien otro escenario importante son las denominados o los denominados smart buildings o edificios inteligentes ¿no? un concepto que se ha puesto bastante de moda en la actualidad hay un boom inmobiliario es algo innegable no solamente o centros comerciales sino que también para zonas económicas oficinas etcétera ¿no? entonces aquí por ejemplo los retos no están tanto en el alcance de la de la de la de la comunicación sino más bien en la gestión de la red de comunicación ¿no? por muchos años en los en los en los edificios o en general en construcciones se emplean redes de comunicación basadas en IP ¿no? o sea básicamente conexiones cableadas ¿no? o conexiones vía wifi pero lógicamente basadas en IP el problema que tienen este tipo de conexiones no es que la gestión de IP puede ser compleja por la masiva cantidad de de dispositivos inteligentes que se pueden emplear en los edificios o sea no es lo mismo conectar decenas o cientos de computadoras ¿no? en un edificio convencional que conectar miles o miles de dispositivos inteligentes que digamos que son las proyecciones que se tienen para los para los próximos años en los denominados edificios inteligentes ¿no? desde lo que es el control de la calidad de aire sistemas de seguridad etcétera etcétera es un gran reto ¿no? para los edificios poder integrar esta tecnología de comunicación actualmente existen algunas empresas que lo están empleando pero todavía la presencia de Lora One en lo que es los Smart Buildings todavía es mínima ¿sí? todavía es mínimo ¿ya? y si es mínimo Smart Buildings todavía con mucha más razón va a ser mínimo la presencia de tecnología Lora One en lo que es Smart Cities ¿ya? siendo sincero pues no hay un proyecto actualmente un proyecto real de Smart City y el problema principalmente con Smart Cities es que a diferencia de un de un edificio que la gestión es privada y la iniciativa puede venir de la empresa privada en el caso de una Smart City es un poco más complejo porque aquí ya tendría que ser una iniciativa o política de estado ¿no? lo cual actualmente pues no hay un horizonte claro ¿no? en este escenario se habla mucho de Smart Cities se habla de sistemas de alumbrado inteligente se habla de sistemas de control de tráfico inteligente recolección de residuos inteligente gestión de parques y jardines inteligente un montón de sistemas que se les llama inteligentes pero que en realidad no cumplen con las directrices mínimas de una Smart City donde todos los sistemas deberían ser interconectados ¿no? todavía va a pasar muchos años para que tengamos pues siquiera alguna ciudad piloto completa que se pueda denominar una Smart City en Europa y en Estados Unidos si hay iniciativas de Smart Cities con Lora One ¿ya? en los cuales por ejemplo el control del alumbrado encendido y apagado del alumbrado se gestiona netamente con redes Lora One ¿no? donde el control donde el control de los tiempos en los semáforos control de intersecciones también se hace con Lora One donde la gestión de residuos sólidos la recolección de basura o los contenedores inteligentes también se gestionan con Lora One donde incluso donde incluso la gestión de parques y jardines el riego también se gestionan con con redes Lora One ¿sí? Pero bueno si ni siquiera en esos países tienen todavía ciudades completas de Smart Cities con Arawan todavía que pase acá Perú va a pasar al menos muchos años ¿sí? bueno otro campo de uso también es en lo que es mediciones o en sistemas eléctricos inteligentes ¿no? Algunos lo confunden con las denominadas Smart Grids pero no son lo mismo en realidad acá cuando hablamos de sistemas de medición inteligente de electricidad podemos estar hablando desde la parte de transmisión o la parte de medición para usuario final ¿sí? luego en otra lámina vamos a comentar un poco sobre el Smart Metering pero bueno acá en electricidad es un campo que todavía no se está explorando mucho aquí en nuestro país y es un escenario bastante interesante sobre todo para líneas de transmisión en el interior del país donde a veces la comunicación es compleja pero aquí ya viene más que nada tendría que hacer una iniciativa propia ¿no? de las mismas empresas que son dueñas o que tienen la concesión de sistemas de generación o distribución eléctrica mediciones ambientales en ciudades o en campo también es un punto fuerte para el oraguán por el amplio alcance en muchas ciudades del mundo tienen sistemas de estaciones meteorológicas ¿no? interconectadas con el oraguán ¿no? que permiten tener mediciones en tiempo real ¿no? de la calidad del aire ¿no? calidad de aire nivel de radiación solar ¿no? viento precipitación etcétera etcétera ¿sí? un sistema de medición en tiempo real ¿ya? más generalizado actualmente el tsunami tiene su sistema de red de estaciones meteorológicas pero que se encuentran en pocos puntos de la capital y en pocos puntos del país es una red grande pero lógicamente nuestro territorio es enorme se requiere muchos más puntos de medición pero montar cada estación meteorológica puede ser costoso y buena parte del costo es la comunicación ¿ya? entonces un punto interesante en el cual podría entrar Loraguán no es para los sistemas de medición meteorológico ¿no? actualmente se tiene sistemas de medición meteorológico en nuestro país en Lima en diferentes puntos muchos de ellos pues trabajan con comunicación celular convencional ¿no? o tienen otros sistemas de comunicación entonces Loraguán pues puede ser un medio de comunicación interesante para estas redes de medición meteorológica ¿sí? bien vamos a seguir viendo más ejemplos de uso ¿sí? lo que es medición de gas medición de electricidad medición de agua para usuario final también es un punto bastante interesante ¿no? les diría yo que hace unos tres o cuatro años atrás este montar sistemas de medición inteligente era complejo sobre todo porque había que adaptar los sistemas de medición había que adaptar los propios medidores tanto medidores de agua de gas de electricidad ¿no? para poder hacer telelecturas ¿no? ¿ya? pero en la actualidad los fabricantes más importantes de sistemas de medición se han dado cuenta ¿no? del potencial que tiene Loraguam y están empezando a sacar sus equipos medidores ¿no? con comunicación por Loraguam ¿no? a empresas importantes de sistemas de medición eléctrico medición de agua medición de gas ya se encuentran desarrollando incluso algunos ya tienen en el mercado equipos medidores que integran el sistema de comunicación por radio Lora en su efecto con Loraguam ahora también existe la posibilidad de poder instalar equipamiento que se tiene sobre todo para poder tener mediciones en tiempo real tanto para las empresas que prestan estos servicios ¿no? y de repente pues para los mismos usuarios ¿no? para los mismos usuarios finales ¿sí? bueno lo que es Smart Healthcare o Smart Home pues no es más que una derivación de lo que hablamos sobre edificios inteligentes ¿no? en este caso cuando hablamos de un Smart Healthcare no estamos hablando de un edificio convencional sino hablamos pues de un edificio que sería pues un hospital una clínica un centro médico o cosas similares ¿no? posibilidades de 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 comunicación gestión de comunicación en estos recintos es grande hay muchos escenarios ¿no? desde gestión de por ejemplo calidad del aire calidad de ambiente gestión de la temperatura confort un poco temas de seguridad ¿no? etcétera etcétera hay bastantes escenarios en los cuales se puede emplear la tecnología de LoraWAM ¿no? para ser como medio de comunicación lo mismo en lo que es Smart Home ¿no? como les dije es un poco derivado del concepto de edificio inteligente pero ya en lugar de un edificio hablamos de una casa ¿no? actualmente en lo que es Smart Home por ejemplo y sobre todo porque hablamos a escala pequeña esto de aquí lo está supliendo pues lógicamente las redes Wi-Fi una red Wi-Fi es algo bastante básico que se suelen tener en todos los domicilios y muchos de los fabricantes pues lógicamente sus equipos inteligentes lo construyen utilizando esta tecnología de comunicación ¿no? pero a medida que las casas crecen se hacen más grandes la gente se va dando cuenta que la tecnología de Wi-Fi tiene muchas limitaciones limitaciones de alcance limitaciones de cantidad de dispositivos conectados ¿no? o se dan cuenta que requieren un sistema auxiliar ¿no? el Wi-Fi es una buena tecnología de comunicación pero no ha sido pensado o no fue concebido inicialmente para aplicaciones del internet de las cosas ¿no? y ahí un poco su limitación ¿ya? de esto último que estoy hablando de la de la limitación que tiene el Wi-Fi para aplicaciones del internet de las cosas no quiero que se que se malinterprete no estoy diciendo que no se pueda emplear Wi-Fi para aplicaciones del del internet de las cosas al contrario Wi-Fi es una de las principales tecnologías que se emplea actualmente en el internet de las cosas a lo que me estoy refiriendo yo es que bajo el concepto del LoRaWAN que significa conexión masiva de dispositivos no estamos hablando de conectar escenas o cientos de dispositivos hablamos de conectar miles de miles de dispositivos ¿no? lógicamente en este escenario pues Wi-Fi no tiene como competir ¿ya? y como curiosidad solamente mencionarles que así como existe la LoRa Alliance ¿no? que agrupa a los fabricantes ¿no? empresas que trabajan con LoRaWAN también tenemos la Wi-Fi Alliance que consciente de las limitaciones que tiene Wi-Fi hace algunos años atrás ya sacó un protocolo de Wi-Fi pensado netamente para aplicaciones de el internet de las costas el famoso Wi-Fi Hello ¿sí? que promete bastantes cosas promete competir también con LoRaWAN bueno ya se verá en el camino que también es adoptado ¿no? en realidad aunque ya tiene varios años de haber sido lanzado todavía existen muy pocos equipos que trabajan con esta tecnología de Wi-Fi ¿no? de bajo consumo ¿sí? bien bueno otro punto importante chicos es en el sector industrial manufacturero o industria en general tradicionalmente y por muchos años las necesidades de comunicación en la industria siempre han sido comunicaciones cableadas físicamente ¿no? basados en cable por el motivo básico de que siempre se buscó sistemas de comunicación que sean fiables sobre todo en procesos críticos ¿no? procesos en los cuales no puede haber interrupción de la comunicación donde la latencia tiene que ser muy pequeña ¿sí? donde tiene que haber cierto grado de confiabilidad en la comunicación siempre siempre en las industrias se ha preferido los sistemas cableados ¿sí? siempre ha sido una preferencia ¿no? los sistemas de control también en general siempre han sido sistemas de control cableados en su mayoría ¿no? y centralizados es decir con una estación de control o un centro de control localizado en en el punto que si bien es cierto centro de control no no tenía que estar necesariamente en el mismo lugar donde estaba la maquinaria o el proceso se encuentra pues bastante cerca o interconectado ¿no? mediante cable muchas tecnologías inalámbricas tienen problemas ¿no? a la hora de trabajar en entornos industriales ¿no? ya sea por las interferencias que producen algunas maquinarias o por el simple hecho de de la desconfianza ya la desconfianza en sistemas inalámbricos pues siempre ha sido una constante en el sector industrial en este caso eh Loraguan ¿no? está empezando a entrar en las industrias pero pero Loraguan no entra para reemplazar completamente los sistemas de de medición o control industriales que se encuentran actualmente es más nunca lo va a poder reemplazar porque muchos sistemas que son que son críticos ¿no? requieren alto nivel de confiabilidad ¿sí? ya requieren latencias muy bajas ciertos procesos que en la vida ningún sistema de de comunicación inalámbrico puede puede reemplazar ya pero lo que sí se está buscando con Loraguan es eh pasar de los centros de control centralizados a centros de control descentralizados ¿no? mediante la gestión o monitoreo remoto de los sistemas eh industriales básicamente pasa por instalar equipos de de medición que puedan monitorear los procesos ¿no? y poder reportar eso de forma remota ¿no? así los procesos críticos de control se siguen gestionando de forma local pero el monitoreo se puede hacer de forma remota esto de acá es un gran beneficio para las empresas sobre todo empresas grandes con con muchas sedes porque ya no necesitan eh tener centros de control centralizados en cada planta sino que pueden contar con un con un único centro de control descentralizado ¿no? ¿sí? y siguen manteniendo la confiabilidad de sus procesos ¿no? básicamente Loraguan entra como un sistema de comunicación auxiliar ¿no? auxiliar ¿no? para el monitoreo pero además hay ciertos hay ciertos procesos ¿no? en los cuales Loraguan sí puede entrar ¿no? procesos que no sean tan críticos o donde la latencia no juega un papel fundamental ¿no? ahí pueden haber procesos de lectura ¿no? basados en sensores Loraguan o también procesos de control basados en actuadores Loraguan ¿sí? o sea que es un campo interesante la parte de industria pero cada industria tiene sus propias necesidades ¿no? sus propios requisitos y más que nada dependerá de cómo se encuentra uso a ese sistema de comunicación ¿sí? bien esto de acá de Smart Meeting también ya lo comentamos en general en otro ejemplo y ya para terminar chicos vamos a ver algunos tres casos de uso más ¿ya? lo que es Smart Retail también es un escenario de uso disgregado de lo que es edificios inteligentes hablamos de un edificio en específico de un centro comercial ¿no? los mismos retos de un edificio inteligente pero a esto se puede sumar por ejemplo controles de aforo control de accesos ¿no? gestión de inventarios ¿no? lo que es gestión de almacenes etcétera etcétera ¿no? y bastantes campos dentro de retail ¿no? donde puede entrar LoraOne ¿ya? interesantes por supuesto ¿no? nuevamente los casos de uso ¿ya? se tienen que pensar en que LoraOne solamente es un sistema de comunicación lo que tenemos que encontrar en los casos de uso es como este sistema de comunicación me puede ayudar ¿no? a poder enviar y recibir información y ese tipo de datos que se envían o se reciben como entra en el proceso normal que tienen estos recintos lo mismo en lo que es logística y cadena de transporte ¿no? aquí por ejemplo tenemos los denominados asset trackers o seguidores de activos que antaño se basaban únicamente en comunicación celular ¿no? pero que actualmente ya contamos con dispositivos basados en LoraOne que la comunicación o el envío de los datos es netamente por LoraOne ¿ya? aquí también hay bastantes retos ¿no? sobre todo en la parte que es seguimiento de activos o el tema de posicionamiento posicionamiento gps u otros ¿no? gestión de almacenes gestión de flotas ¿ya? monitoreo o telemetría ¿ya? hay muchos campos de aplicación lógicamente se tiene que evaluar costos y beneficios porque esto de acá también normalmente se trabaja con redes celulares entonces hay que evaluar ¿no? el costo el beneficio de trabajar con celular o trabajar con red LoraOne al final siempre recuerden que LoraOne es un sistema de comunicación ustedes deberán encontrar de qué manera ese sistema de comunicación les sirve ¿no? para poder resolver cierta problemática de comunicación ¿sí? y bueno para finalizar acá menciono lo que es medición de agua inteligente bueno no solamente nos podemos centrar en lo que es mediciones de agua para uso residencial o para uso industrial también podemos referirnos de repente a gestión de cuencas sistemas de prevención contra inundaciones mediciones en ríos en lagos etcétera etcétera ¿no? sistemas de prevención en los cuales se puede utilizar comunicación por radio Lora ¿no? para poder recibir o enviar esta información ¿sí? bien chicos entonces hay bastantes escenarios de uso ¿no? varios de ellos son ideas de uso en los cuales se puede emplear Lora One acá en el país son muy pocos los casos de uso que se están dando ¿no? lógicamente pueden existir empresas que estén trabajando con Lora One de manera interna eso no sale pues en los reportes ni en las noticias porque como les comenté Lora One ahora en el Perú pasa de ser una implementación privada yo seguro que deben existir muchas empresas que de manera interna estén utilizando Lora One ¿no? para sus procesos internos para su medición etcétera pero más o menos estos son algunos campos en los cuales en otros países en el mundo se está empleando Lora One ¿sí? se emplea Lora One y antes de terminar antes de terminar con la charla quiero comentarles algunos aspectos importantes de Lora One que no comenté al principio ¿ya? ¿ya? un aspecto importante que algunos este hablan sobre Lora One es sobre el tema de la cantidad de información que se puede transmitir estas redes LP One en general están diseñadas para transmitir pequeños volúmenes de datos en cada transmisión entonces aplicaciones que demanden enviar grandes cantidades de datos ya sea video audio o similares no entran aquí como caso de uso de Lora One para ello se requiere emplear otros sistemas de comunicación que si permitan manejar ese ancho de banda el ancho de banda en Lora One es bastante restringido en ese aspecto ¿sí? lógicamente sacrificamos un poco de ancho de banda por alcance no se puede tener todo siempre se gana en algo y se pierde en otro pero los casos de uso que les mencioné la mayoría de ellos no hacen un uso intensivo de datos así que son perfectos para emplear Lora One ¿sí? y la ventaja que tiene Lora One es que lo pueden emplear en cualquier parte del país ya que al ser una implementación privada solamente necesitan pues para iniciar una red Lora One contar mínimamente con un gateway ¿no? con un gateway un servidor de red una aplicación y al menos un nodo de comunicación con eso ya pueden empezar a trabajar con una red Lora One ¿no? la implementación no es compleja el escenario de funcionamiento es bastante sencillo lo complejo es en este caso los casos de uso más que la tecnología como tal y otro punto importante chicos es que actualmente 2024 la cantidad de empresas que fabrican o producen dispositivos basados en Lora One ha crecido exponencialmente hace 5 años atrás año 2018 o 2019 si querían trabajar con Lora One ¿no? había que o bien fabricarte tus propios módulos ¿sí? o bien trabajar únicamente con Lora o sea no habían compañías como tal como tal que te fabriquen gateways como lo hay actualmente y las que existían pues no tenían la calidad suficiente ¿no? como para ser tomados como un proyecto serio actualmente ya existen muchas compañías ¿no? que te fabrican gateways que te fabrican nodos que te proporcionan módulos de comunicación la documentación que hay actualmente es bastante amplia Lora Align también está haciendo muchos eventos a nivel mundial ¿no? para difundir Lora One en Europa la presencia de Lora One es masiva o sea en Europa por ejemplo existen empresas públicas que brindan Lora One uno no necesita comprar un gateway para poder empezar a montar una red Lora One lo que existen empresas privadas Estados Unidos es algo similar también la red de Lora One pública es bastante grande bastante amplia ¿no? En Asia es un poco diferente porque en este caso en China hay países de Asia tienen mayor presencia Narroban y IoT por política de Estado pero bueno eso es en tema de Asia aquí en Sudamérica en Perú no hay una política como tal de adopción de tecnologías y al menos a día de hoy el escenario más favorable para implementar una LP One está con Lora One porque al ser una implementación privada uno puede montarlo o puede utilizarlo en el proyecto que lo requiera no requieres de otra empresa o de un permiso para poder emplear eso sí para poder terminar sepan que todo lo que es uso de equipos de comunicación o equipos de radiocomunicación si bien es cierto trabajan en bandas no licenciadas todo sistema de comunicación tiene que seguir las normas o reglas que dicta el ministerio de transportes y comunicación para cualquier proyecto es preferible trabajar con equipos que se encuentren certificados y aprobados para su uso en el país así como los celulares que tienen que estar homologados y tienen que ser entregados por empresas serias empresas registradas lo mismo pasa actualmente con los equipos de Lora One siempre busquen equipos que se encuentren aprobados y certificados para trabajar en el país con eso van a poder trabajar sin ningún problema bueno eso sería todo chicos de mi parte el día de hoy les agradezco a todos ustedes su participación no sé si va a haber alguna ronda de consultas o preguntas ahora al finalizar me pueden indicar en todo caso porque conmigo esta es la última lámina de esta presentación chicos como el ponente comentó pueden realizar sus consultas ahí por el chat o también por su micrófono y tenemos una pregunta ahí en el chat de parte de Luis nos consulta acerca del costo de instalar un sistema básico de Lora One bueno referente al costo no te puedo indicar un costo como tal porque los equipos tienen diferentes costos de repente la parte más cara por así decirlo es el gateway ya el gateway es la parte más cara va a depender más que nada de las de las características del gateway si es un gateway para interiores o es un gateway para exteriores si es un gateway que tiene múltiple conectividad de de bad haul o no o no lo tiene ¿no? de eso va a depender el costo y de eso depende también este el tipo de red ¿ya? lógicamente el costo de una red lo tienen que ver de forma masiva ¿ya? no lo pueden ver de uno a uno porque con un gateway puedes conectar decenas o cientos de dispositivos por ahí más o menos va el va el tema del costo a ver creo que hay otra pregunta por ahí hay más preguntas adicionales en el chat ya yo lo leo si no dice para montar un gateway de Lora se tiene que estar al aire libre no no tiene que estar al aire libre porque hay gateways para interiores y para exteriores ya lógicamente un gateway para exterior tiene más alcance por estar fuera en radio de alcance ya un gateway para interior va a tener mejor penetración en una construcción en un edificio ahora la penetración es mucho mayor al de una red wifi por ahí se pregunta una red wifi puede pasar de repente un muro y al segundo muro ya no pasa sobre todo por la característica y la frecuencia en la cual trabaja wifi un sistema de radio Lora tiene facilidad para atravesar paredes construcciones más capacidad de penetración que wifi más capacidad de penetración que celular lógicamente tiene un límite pero si lo comparamos con celular o lo comparamos con wifi penetra mejor las construcciones sobre el sistema de comunicación que utiliza Cenami cuando me refiero al sistema de comunicación me refiero a como las estaciones meteorológicas envían información hacia internet las estaciones meteorológicas en su mayoría las que se usan acá en Perú envían sus datos a internet por celular o sea llevan un chip móvil en su mayoría cuando son estaciones remotas cuando son estaciones de repente en ciudad puede hacer que lleven una red cableada vía internet pero eso es el medio de comunicación ahora el sistema que emplean luego cuando llegan a internet y luego llegan a los servidores donde se procesa la data de Cenami de eso yo desconozco me refiero únicamente al medio de comunicación que se emplea ¿ya? con uno o varios gateways se emplea hay una pregunta más ¿con uno de los gateways se puede proveer la red y cobrar por el servicio? bueno sobre eso de ahí se hace en otros países por ejemplo en Brasil existen empresas que tienen sus antenas puestas en la ciudad entonces son como un operador más así como un operador celular te vende un un paquete de comunicación con una cantidad de datos para que tú puedas utilizar en el mes y dentro de su cobertura también se hace con Lora One ¿ya? también también se hace con Lora One pero lógicamente eso ya implica ser un proveedor ¿no? de servicios y eso de ahí lógicamente escapa del uso el uso privado ya va a un uso público y eso lógicamente requiere autorización y permisos del MTC ¿ya? para uso privado para uso privado no se requieren permisos ¿ya? pero para uso público sí esa es la diferencia como les comenté en Brasil en Europa en Estados Unidos existen empresas que brindan el servicio público de Lora One donde tú no tienes que comprar tu gateway porque ya existen gateways instalados en la ciudad o en el lugar ¿ya? incluso hay ciudades donde tienen redes Lora One públicas gratuitas ¿no? una de esas redes es por ejemplo la red que tiene The Things Network The Things Network tiene red de comunicación Lora One de uso libre y gratuito que básicamente son personas que compran sus gateways y los conectan a la red de forma desinteresada o en todo caso conectan sus gateways y dejan que otras otras personas puedan conectarse vía el Lora One mediante sus gateways ¿ya? ya pero eso sí hay en otros países ¿no? lógicamente aquí en Perú no existe eso ¿no? si ustedes se van por ejemplo a la página de The Things Network y ven el mapa de coverage van a ver que en el caso de Perú hay algunos puntos donde en teoría hay gateways para conexión libre ¿no? pero lógicamente va a depender si el gateway se encuentra activo todo el tiempo o puede ser que esté prendido por ratos o puede ser que no esté prendido del todo entonces no es una red confiable acá en Lima no porque no es la cantidad suficiente de gateways activos como para poder emplear esa red gratuita ¿ya? igual tampoco existen empresas que hayan montado una red pública para dar el servicio eso no hay acá en el país bueno sobre el protocolo MQTT se emplea para otro tipo de arquitectura no es para LoraOne como tal ¿ya? no es para LoraOne pero a nivel de aplicaciones en esta parte se puede emplear cualquier protocolo se puede emplear aquí de repente HTTP se puede emplear MQTT se puede emplear Coop u otros protocolos más pero ya son protocolos a nivel de aplicación en LoraOne no se emplean estos protocolos porque el protocolo como tal es LoraOne ¿ya? ¿está bien? bueno la comunicación por radio se puede trabajar sin LoraOne sin LoraOne puedo yo hacer comunicación por radio se puede hacer si LoraOne es un protocolo pero se puede hacer comunicaciones punto a punto basadas en radio Lora el tema está que una comunicación punto a punto por radio Lora no tiene ninguna de las características que hemos hablado de LoraOne sobre todo a nivel de seguridad ¿no? y a nivel de conexión de red ¿ya? es una comunicación simplemente puntual entre un dispositivo y otro dispositivo ida y vuelta se puede trabajar incluso por canales pero es ida y vuelta también ¿ya? la forma de comunicación cuando se hace Lora punto a punto lo determina el mismo que implementa la comunicación uno mismo tiene que establecer sus propias reglas o su propio protocolo de comunicación cuando trabaja Lora punto a punto cuando trabajamos con LoraOne usamos el protocolo de LoraOne para transmitir la información ¿ya? sobre Helium Helium es una compañía ¿no? que brinda servicios públicos de LoraOne ¿ya? que lógicamente no es gratuito tiene costo ¿ya? Helium tiene un costo al menos aquí en el Perú pues por ahí de repente encuentran el mapa de cobertura de Helium algunos gateways pero la presencia es mínima para que una red pública de LoraOne o red para que un operador público de LoraOne pueda brindar servicio o para que un o para que una red pública gratuita de LoraOne pueda ser viable acá en Lima tendrían que haber decenas o cientos de gateways distribuidos en toda la ciudad para que pueda ser factible mientras no exista eso pues solamente van a haber conexiones en lugares específicos ¿no? y no en todos los lugares bueno bueno chicos si no hay más consultas creo que me parece que también iba a exponer Cristian ¿es así? no sé si me pueden confirmar sino para para darle el pase eso sería de parte del taller sería todo eso sería todo por taller bueno le agradecemos digamos su asistencia para poder ser el ponente digamos de ese taller de LoraOne le agradecemos que haya podido dar su tiempo este domingo a esta hora también le agradecemos a todos por su asistencia ahí compartimos las redes donde va a encontrar la grabación de este taller vamos a ver vamos a ver vamos a ver